¡Trop! 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 ¡Bendiciones mi gente de Trastorno Musical! Y hoy estamos nuevamente en nuestra sección de nuestros comentarios. Pero antes de comenzar el video, les queremos decir que vayan al canal de nuestro amigo Juan Cabello y vean su canción Loco de Amor. Así que vayan a su canal y comenten que vienen de ese Trastorno Musical. Así que ya saben mi gente. Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos varios temas en la sección de nuestros comentarios. Y lo primero que queremos hablar es sobre el post de Redimido que hizo con Betsy, que es la cantante que va a salir en la próxima canción llamada Jesús. Hicieron como... también subieron varios videos como en un set. Así como... se ve como una iglesia con una escalera muy grande y se ve Redimido cantando ahí. Así que si no lo han visto, se lo vamos a dejar una pequeña parte aquí en el video. ¿Ves si digas algo? ¿Algo? Estamos aquí en el set de Jesús. ¿Va muy bien hoy? Y no, estoy hablando de Jesús, el señor que iba arriba del segundo piso. Estoy hablando de Jesús, Jesús. El Rey de Reyes, señores y señores. Nada, mi gente. Muy contentos. Le presento a Betsy y yo. Empecé a seguirla en su Instagram. Y estén pendientes con todo lo que el Señor va a hacer con ella. Que ya lo ha venido haciendo con ella, junto a su familia. Pero de aquí en adelante también se marca un nuevo capítulo en su vida y me siento muy honrado de que Dios me permitiera hacer esta canción con ella. Así que... ¿Quieres llorar? Voy a llorar. No, estamos muy contentos. Estamos aquí y casi dándole capítulo cerrado a este video titulado Jesús y esperamos que sea de mucha bendición. Así es. Así que pendientes. Jesús, suscríbase a mi canal de YouTube. Amén. Mira para allá. Para arriba, para este lado. Ah, sí, ya. Esto lo ves así. Ya, ya, ya. Es en este de los niños. Vete aquí redimido para que veas. Bueno, mi gente, ya todo bien en el video. Y coméntenos aquí en qué idioma ustedes creen que está hablando redimido ahí. Dígase. ¿Tú entendiste que es ya lo que digo? No. Y otro tema también que queremos hablar de redimido es que... ¿Por qué ustedes creen que redimido hace bajón en las redes sociales, por así decirlo? Que desde que subió el video explicando su punto de vista de la marihuana, no se le ha visto tan activo en las redes sociales como lo hacía antes de ese video. Entonces, déjenos en los comentarios qué ustedes creen que está pasando con redimido. Que no sube video, no sube foto como antes, no sube historias. Y lo vemos como un poco diferente también con la interacción con las personas, como más... Reservado. Exacto. Y solo está subiendo, está promocionando, por así decirlo, pero no lo está haciendo como antes. Un ejemplo, cuando iba a sacar la canción de Alegría, eso fue una promoción increíble en su cuenta de Instagram. Pero ahora en la canción de Jesús tiene varios goes solo. Y también tenemos que resaltar que esa canción se ha atrasado mucho también. Y que ha comenzado el año, ya estamos en marzo, y Redimido todavía no ha soltado esta canción. No, no ha soltado ninguna canción este año, ya llevamos tres meses del 2020. Y solo anuncia la canción y la anuncia, pero no... nunca sale. Estamos aquí viendo su Instagram y vemos que solamente hizo un post anunciando la portada de lo que es la canción. Y no hemos visto más promoción de esta canción en sus redes. Y en el video que le pusimos aquí en el... Aquí en el canal, dice en la descripción Que qué tal si les sueltan la canción hoy o si la dejan para el viernes, que la dejen saber. Entonces, qué otro de creen mi gente, creen que la va a soltar más temprano o creen que la soltará el viernes. Mucha gente poniendo que la suelte hoy, pero obviamente no salió hoy. Así que seguramente las tirará el viernes, el viernes Redimido. Que ya esta canción se ha atrasado demasiado y ya queremos escuchar que es lo que trae Redimido en este 2020. Sí, porque desde la última canción que hizo, ha pasado mucho tiempo ya de lo que estamos acostumbrados. Porque Redimido siempre se mantiene sacando varias canciones en un corto tiempo. Y activo. Claro. Otro tema también que queremos tocar y es hacerle un llamado a Redimido, mi gente. Porque también queremos como decirle a Redimido. Que si lo que está pasando con él del bajón en las redes es por lo de Almairi. Que no deje que esta situación lo afeite realmente. Que yo creo que él podría sentirse culpable de algún modo. No culpable, sino él siente como algo. O sea, como la gente lo ha tratado, él debe sentirse muy mal. Porque como hablamos en un video, en sus comentarios. Todo el mundo, cada vez que Almairi subió un video hablando sobre algo. Siempre apuntaban a Redimido. Todo el mundo. Todo el mundo en los comentarios. Redimido, mira lo que dijo Almairi. O Redimido, van a ver esto. Incluso él mismo lo mencionó en el video que hizo de la marihuana. Que todo lo que Almairi subía siempre lo etiquetaban a él. Y una de las cosas, como dijo Keitel, que nosotros dijimos en nuestros comentarios. Era que Almairi también había grabado con otros artistas. Y el único que estaba siendo atacado con esa fuerza era Redimido. Entonces, esta puede ser una de las causas por las que Redimido ha dado ese bajón en las redes. Y le queremos decir a él. Perdón Keitel, que te interrumpa. Que él no debe dejar realmente que esta situación la afecte. Porque todos estamos orando por él y por Almairi. Para que Almairi tenga una pronta recuperación de lo que está pasando. Y que todo vuelva a ser normal en la vida de Redimido. Porque supongo que en todos los posts que él hace. Mucha gente comentándole lo de Almairi. Diciéndole siervo con el relajo de siervo. Y Redimido al parecer le está afectando esto. Pero, ¿qué tú opinas Keitel de este bajón que ha dado a Redimido en las redes? Bueno, yo opino que Redimido no debería como preocuparse. O sea, como preocuparse sobre eso. Porque él no tiene la culpa de lo que haga Almairi. Como él aclaró en el video que subió hablando de la marihuana. Él no es el pastor de Almairi. Ni es su mentor, ni nada por el estilo. Él solamente hizo una colaboración con él para ayudarlo. Eso no quiere decir que él vaya como pastor de Almairi. Como la gente lo quiso poner en los comentarios que le hacían en los videos. Cada vez que Almairi subía un video diciendo algo. Sí, yo estoy de acuerdo también contigo. Porque, como le digo Redimido, que él no es pastor de Almairi. Ni nada de eso. Pero la gente creía que porque él hizo una colaboración con Redimido. Que Redimido seguramente la hizo para que Almairi siente el calor. Siente el apoyo. Realmente esto lo hablamos en nuestros comentarios. Porque en el mundo secular se hacen muchas colaboraciones. Pero en el mundo cristiano no. Entonces, seguro Redimido hizo esa colaboración. Para que Almairi sienta que en el mundo cristiano también hay esa unión que hay en el mundo secular. Entonces, desde que salió eso fue una controversia muy, muy... Y Almairi subiendo esos videos. Todo el mundo es Redimido. ¿Qué te opina de esto? Redimido. En todos los comentarios mencionando a Redimido. Pero realmente hay otros artistas que también grabaron con él. Y todo el mundo piensa. Como Punky, Alex Zurdo, Gabriel EMC. Y no hemos visto que la gente ha mencionado a ninguno de ellos. Solamente ha atacado a Redimido. Porque parece que como Redimido ha mantenido una carrera tan limpia. La gente está buscando cualquier cosa para acusarlo, mancharle la carrera. Pero Redimido, como siempre lo hace, se ha mantenido muy profesional. Lo único que sí ha dado un bajón. Porque esta canción, Jesús, no le ha dado tanta promoción como estamos acostumbrados a... Como él está acostumbrado a hacerlo. Pero esperemos que esta canción sea de bendición para todos. Aquí en los comentarios de esta canción. Están diciendo, mencionando a Almairi también en esta canción. Que no sé qué tiene que ver Almairi con esta canción de Jesús. Pero esperemos que este relajo se acabe, por así decirlo. Con Redimido. Porque realmente él no tiene la culpa de lo que está pasando con Almairi, mi gente. Y bueno, mi gente. Dejen sus opiniones allá abajo sobre este tema. ¿Qué ustedes creen que le ha pasado a Redimido últimamente? Si lo sienten igual o no. Y como les dije al comienzo del video, también vayan al canal de nuestro amigo Juan Cabello a su canción a comentarles que vienen de aquí. Así que no se lo olviden. Bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias.